Bueno, podemos empezar a ver cómo empezaba la operación. La operación empezaba con Graciela Ocaña. ¿Te acordás de Graciela Ocaña? Si no te acordás, primero vamos a leerla y ya te vamos a repasar quién es Graciela Ocaña. Bueno, Graciela Ocaña dijo hoy en el Diario de la Nación, coronavirus en la Argentina. Ocaña sobre la vacuna rusa. El gobierno está por traer al país una vacuna que no inmuniza a la porción de mayor riesgo. Dame el próximo, Jorge, para saber quién dijo esto, ¿no? Es importante saber bien quién es quién en la Argentina. Ocaña renunció a Ocaña como ministra de Salud y esto ¿por qué era? Por un brote de dengue y por gripe A. ¿Estamos? El dengue se la llevó puesta a Ocaña. Imagínate si hubiera sido ministra bajo esta pandemia de COVID. Si el dengue se la llevó puesta a Ocaña, imagínatela en esta situación. Ahora, probablemente Ocaña haya querido decir que la vacuna de Pfizer era mejor. Veamos el tape que hace nada, hoy, creo que fue hoy mismo, pasaba en la televisión de Estados Unidos. Dale. After receiving the Pfizer vaccine yesterday, a healthcare worker rushed to the ER with a severe rash and shortness of breath. Her heart rate was elevated and she had a red flushed rash over her face and torso. After a night in the ICU receiving more medications, she's stable now. Doctors say she had no known previous allergies. If you have a history of a severe allergic reaction, you should either not take this vaccine or if you do take it, take it in the context of a place where if you do develop an allergic reaction, it could be readily and effectively treated. Por cierto, no te quedó claro, hace unas horas salía este artículo, fíjate, en los Estados Unidos también, respecto a la vacuna de Pfizer, la que dice Graciela Ocaña y que debíamos haber elegido. Por favor, Jorge, mostrémosle a Graciela Ocaña. No se podrá demandar a Pfizer ni Moderna si se desarrollan efectos secundarios severos. El gobierno probablemente tampoco te indemnice por los daños. Bueno, pióganos todos sus, vamos. Bueno, acá tenés cómo siempre se abona para instalar un tema a confundir, ¿no es cierto? Vos fíjate que primero, con respecto a la ley de vacunas que se tuvo que establecer, ¿no es cierto? Por esta situación especial. Y entonces, ¿cuál era la crítica? Todo el tiempo dijeron que el gobierno, o sea, que nos vedaban la posibilidad de discutir si había algún tipo de reacción. Pero esto, el otro día se devela, ¿no? Cuando la periodista dice, ay, presidente, nosotros queremos esta vacuna. Fue grave. No, no, pero escuchame, esta vacuna no tiene aprobación, porque ya nos pedían demasiado. O sea, lo tiene que admitir que en realidad pedían que esa ley se abriera y no les pudiéramos reclamar cuando, fíjate, donde, bueno, el tape que vos estás mostrando, una reacción alérgica grave, ¿no? Una reacción alérgica a Rusia es lo que le está pasando a los argentinos. No está pasando que tenemos reacciones alérgicas a Rusia y por algo será, ¿no? Los medios que responden al otro bando empiezan a meterse en un tema de la pandemia, de salud tuya, mía, de nuestra familia, digamos, ¿no? Bueno, es que pasa que hay un lobby, chicos, claramente, porque inclusive los fondos buitres tienen intereses en la industria farmacéutica, ¿no? ¿Cómo funciona ese lobby, Gabriela, en estas últimas noticias que aparecieron hace muy poco, hace horas, que plantean que la vacuna rusa es peligrosa para mayores de 60 años? Bueno, sencillamente apelaron a la incomodidad que significa que el presidente habla en ruso y todos nosotros no entendemos, ¿no es cierto? Entonces, algún pícaro traduce esto diciendo como que el presidente dijo, bueno, y no va a servir, en vez de decir, no está todavía aprobada, cuando, o sea, lo que estábamos hablando, los estudios se hacen por etapas y entonces, bueno, esta última etapa, pero ellos la están aplicando a adultos mayores. Y además, como decíamos, es ridículo elaborar entonces un producto que no va a servir para la población para la que fue elaborada, ¿no? En riesgo, claro. O sea, además, digamos, digo... Déjame escucharlo, Putin. ¿Te parece? ¿Lo escuchamos, Putin? Por lo que acabas de decir, dale. Lo escuchamos al presidente ruso, dale. Lo escuchamos, ¿no? Esto pasa con la sobreexposición en la que se someten algunos dirigentes políticos Lo que no sabe Putin, porque lo hacía con cierta familiaridad Le contaba su vida propia a la periodista Le decía, mirá, la verdad que yo todavía no me he puesto la vacuna Porque todavía no terminó la tercera etapa en adultos mayores Pero bueno, no le dijo, la semana que viene está No, y dijo, no va a servir No, no, no dijo O sea, tradujeron diciendo, no, porque no va a servir para los mayores O sea, no va a estar recomendada O sea, por eso te digo, es gravísimo Un tema importante es que solo se tradujo en la Argentina En ningún otro medio del mundo esto repercutió tan rápido como en la Argentina Bueno, porque acá somos como la honestidad brutal de todo esto ¿Y ahí cómo ves que opera la industria de medios de comunicación y algunos periodistas Para casi dar a entender que ya no sirve la vacuna rusa? Absolutamente, o sea, desde que empezó Porque además pensemos que la vacuna rusa tiene un montón de ventajas para nosotros Por la cuestión de la facilidad del transporte, no es cierto De que es leofilizada, etcétera, etcétera Y entonces, digamos, no tiene sentido que el público se plantee Voy a elegir esto o voy a elegir aquella Ahora sí, estos medios, ¿no? Que están empujando Y fíjate qué terrible que empujan una Que es una de las más discutidas, ¿no? Porque si vos estás seguro de tu producto ¿Por qué vas a hacer lobby? Para que si pasa algo malo no me demanden, ¿no? Que esto es un poco en lo que nos basamos Digamos, en que los procedimientos se van a cumplir Pero bueno, ahí tenés cómo el capitalismo, ¿no es cierto? Sigue mostrando, aún en esta situación, su cara, ¿no? Vos sabés que estaba pensando en los laboratorios Por ejemplo, Canadá compró nueve veces más de vacunas De lo que necesita su población Nueve veces más de vacunas O sea que compró a distintos laboratorios Y se cansó, son países del primer mundo Estados Unidos lo hizo por tres veces su población Y Argentina no lo puede hacer claramente a eso Y entonces empiezan a operar claramente con mucha guita La industria farmacéutica el año que viene a facturar De más de lo que ya facturaba Si no, por el coronavirus, por todas estas cosas que están pasando Más de 50 mil millones de dólares No es facturación, perdón, de ganancias Mirá si no van a tener para tirar sobres para todos lados Para que te digan que la vacuna rusa no sirva Absolutamente La última, dale, hacemos una reflexión de lo que pasa Bueno, que realmente hay cruces de intereses muy grandes Que bueno, uno tiene que empezar a esta altura Digamos, a diferenciar de dónde viene cada cuestión Que bueno, la actitud del ministro ayer de revelar esto Quiere decir que también hay una voluntad política De en esta vez por lo menos Porque ya hoy han hablado de que esto ha pasado De cómo, bueno, con el ibuprofeno inhalado Se quiso hacer también eso Bueno, nada, atentos, falta poco Y bueno, ya se termina Gracias, Gaby El programa se termina, no la pandemia Ojalá que se termine la pandemia también